Una protesta pacífica adelantaron enfermeras, jefes, terapistas, camilleros y auxiliares de enfermería que laboran en el Hospital Rosario Pomarejo de López y que fueron contratados a través de la cooperativa Dar Salud. Aseguran que les adeudan cuatro meses de sueldo. Ya nosotros no estamos en un tope económico, ya las tiendas no nos quieren fiar, ya estamos a diciembre y los regalos de los niños, la ropa de los niños de diciembre y no podemos hacer nada. Algunos de ellos dijeron que terminaron sus contratos el pasado 30 de octubre y que a la fecha no les han entregado respuestas de sus liquidaciones y prestaciones sociales. Es difícil porque somos madres cabeza de hogar y no tenemos ya las tiendas, ni siquiera las tiendas nos quieren fiar. Pero Dar Salud dice que no tiene plata, que no sé quién nos va a atender esta petición que nosotros tenemos. Álvaro Meiza Gómez, representante de Dar Salud, dijo que ya se había llegado a un acuerdo con los representantes del Sindicato de Trabajadores y que se espera cancelar la deuda lo más pronto posible. Toda la parte administrativa requerida por la asociación para que el gerente del hospital no pague se ha hecho. Todos los documentos, toda la facturación, el cumplimiento de las obligaciones, todo se ha hecho. Y efectivamente el gerente, digo supuestamente el viernes, hizo un pago porque no se nos ha visto reflejado todavía, pues ya estamos a espera de eso. Quienes estuvieron presentes en la protesta señalaron que son más de 300 personas de la parte asistencial de pediatría, urgencias, maternidad y quinto piso las afectadas y que esperan que pronto se resuelvan los inconvenientes y puedan recibir sus ingresos.